Aquí nos encontramos con la cafetera, que está en un estado de salud. O sea, llenó, pero tal vez que tuviera algún descanso, porque no puede irle poniendo, si la puso adietro también. El detalle es que como la hernia la tiene, ¿en qué parte? Aquí, en la columna. Ay, y allí entre más ella camina y hace esfuerzo, la hernia crece. La hernia crece. Sí. Esa era la molestia que usted sentía, ¿verdad? Sí. Y desde cuando viene sintiendo la doctora. Mire, qué linda, linda. Y quizás usted está pensando que era el colon o algo así. Sí. Pero ojalá primero que yo tuve un medicamento y le traje. Si no, pues hay que cometerse más estudios, ¿verdad? Estás hablando de cualquier cosa, conté con nosotros. Así que yo, pues sí, me enteré por medio del video de Ortillo Gómez. Por medio de él me enteré que ayer, en la noche, me enteré de la investigación de salud. Y no pude venir por la mañana porque no tenía contacto de nada para venir hacia acá. Entonces esperé a Joselito en la tarde. Y le dije, mire, llévenme donde ella, porque si la quiero ir a verle, porque ya me enteré por Ortillo. Pero estoy viendo que ya tiene camita. Que bueno, que bendición, ¿verdad? Porque en el video de Ortillo, ahí se te dio la ayuda. Esta es la que nosotros no tenemos. Ah, de veras. Que Dios les multiplique, ¿verdad? Que buen corazón aquí han tenido ustedes con ella. Porque la verdad que las bendiciones llegaron en el momento que más se necesita. Y aparte que las bendiciones cayeron, y un solo, ¿verdad? Sí, gracias. Porque gracias a Dios, ayer se hizo ese video por medio del canal de Ortillo Gómez. Y ya lo tienen ahora, eso. Y yo, mire dónde estaba, ya no quedé. Sí, porque no quedé. Y yo me la quería llevar para la casa, porque me dicen mamá. Me la quería trabajar y no puede. ¿Usted es la mamá de ella? Sí, mi mamá. Son los que aquí le he estado cuidando. Ay, las mamás siempre son únicas en eso. Sí, en el sentido, siempre están conocidas. Yo soy para trabajar, pero a mí no sirvió tantos días por estar viendo ahora. Ayer, va a darle caí este tiempo. Ayer, va a darle caí este tiempo. Ah, gracias. ¿Usted la ha estado cuidando? Sí, yo la he estado cuidando a mí. Sí, está bien. Bueno, quédame, pues, la mamá. Gracias a Dios. ¿La van a operar de la hernia? Dice que el doctor dijo que si se ha ido mal, la iban a operar, la iban a mandar para otro hospital, porque ahí no operan, en Jambartoro no operan de eso. Ah, ya sé. ¿Para cuándo le han dejado la otra cita en el hospital? Para mí, no me han dicho, pero que me tome la medicina que me han dado, si sigo mal, me voy solo para allá. ¿Y según el diagnóstico hernia en la columna le encontraron? Sí, también en el pie de aquí. ¿También allí le dijeron que era hernia? No, 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 aquí, uy, perdón. Ah, Dios, están rojos. Aquí son los huesitos que se les desviaron. Ah, los huesitos se les desviaron. Ajá. Ah, ¿y ahí qué le dijeron que era el de la rodilla? Sí, la huesita no tenía desviado, no puedo caminar. Ah, pero le dieron medicina para la rodilla. Sí, aquí las tomo. ¿Y qué esperanza le ha dado el doctor de la rodilla? Tratame todas estas pastillas que me dieron. Esta la compré yo. Ajá. No es que me dieron para... Ah, ya, primero Dios que va a seguir mejor. Sí, mire, primero Dios que... ¿Y de ahí de la hernia, así, a lo mejor la van a operar? Sí, primero Dios... Quizás por andar mucha carga va de... Pero me dijo que no me diera con carga ni que andar caminando, porque si no se me va a ser más grande la hernia. ¿Y le dijo de qué se le había hecho la hernia? Yo vendía huevos, huevos en la cabeza. Usted sabe que el huevo pesa. Y de todas esas cosas que estaba vendiendo en la cabeza, el peso, ahí se me ha hecho la hernia. ¿Antes vendía huevos? Sí. ¿Cartones de huevos? Sí, me ponía 30 huevos en la cabeza. ¿30 cartones? Sí. Ah, eso le hizo. Muchas gracias. ¿Y más se anduvo en carretón? No, que ya lo que en la cabeza. Y ella se ha ganado el carisma. Sí, muchas gracias. Primero Dios que muy pronto se recupere. Sí, el primero Dios que Dios te ha convertido en el lugar. Gracias por todo, ustedes me vinieron a ver. Sí, mire, bendición de Dios que ya tiene la camita. Aquí tiene la camita. Bueno, pues mis queridos suscriptores, ya venimos a visitar a la cafetera que nos lleva alegría en la Plaza Libertad con José Lito. Y si a alguien le toca a Dios su corazoncito y quiere compartir una bendición con ella, pues hoy es el momento adecuado. ¿Verdad? Ah, voy a dar mi número por si alguien quiere mandar una ayudita. Mi número es, el área es 503-6420-5151. Voy a repetir de nuevo, 503-6420-5151. Por si alguien quiere compartir, no estamos pidiendo, es voluntad si alguien le renace en su corazón. ¿Puede dar algún número de teléfono a usted por si alguien le quiere dar una ayudita? 79-10-5629. Vuelve a repetir. 79-10-5629. Vaya ahí a Dios su número también, le pueden llamar directo por si alguien quiere compartir esa bendición que Dios le haya dado y le nazca en su corazoncito. No para la teletón, sino que para la cafetera, que en este momento lo necesita, ¿verdad? Dios bendice al teador alegre. Así es que ahí le llevamos la información de la bailarina de José Lito. Los shots de bailes que hacían. Bueno, pues espero que se mejore. Gracias. Y que ya va a estar bien, primero Dios. Bendiciones. ¿Algún saludito que quieran mandar? Aprovecho. Saludos a todos que me miren y bendiciones para todos. Muchas gracias, bendiciones. Ok, la esperamos. Primero Dios que se va a recuperar para verla pronto ahí. Bendiciones, cuídense. Hasta la próxima. Aquí tenemos a José Lito, que él es el que nos trajo. Allí está José Lito hablando por teléfono. Pero denle like, suscríbanse y gracias por apoyarme, por ver mi video. Adiós, adiós, adiós.